hola bienvenidos a mi canal yo soy Kirsi de la Rosa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso lazo estilo coquet con tela para ello vamos a utilizar dos rectángulos de tela uno de 20 x 38 centímetros y otro de 16 x 40 teniendo esto vamos a proceder a doblar dejando la tela del frente hacia adentro de esta manera a la más fina y más larga le vamos a doblar a la mitad de esta manera para hacerle un corte diagonal en las puntas tomamos una regla y desde aquí hacia afuera marcamos y esto lo recortamos el diagonal es opcional tú le haces tu diagonal como tú quieras ahora vamos a coser todo esto dejando un espacio aquí o en el centro más o menos y esta la cosemos entera puede ser a mano o a máquina como tú desees ya que está cosido pues vamos a voltear nuestra tela está súper fácil de voltear y la otra también por el espacio que dejamos sin costurar pues por ahí vamos a voltear nuestra tela vamos a ayudar con nuestras manos alándola de ambos lados y para sacar las puntas y que se vean bastante bien pues nos vamos a ayudar con unas tijeras un lápiz lo que tú desees esta la de abajo la vamos a planchar más adelante y la de arriba pues podemos pasar caliente en las orillas para evitar que se desglache si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal dando las letras rojas ahí abajo que dicen suscribirse también a que activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo teniendo nuestra tela doblamos a la mitad para marcar el cinto y cada uno de los lados lo vamos a llevar sobre la línea que se marcó en el cinto sobre la línea para poder costurar y que se unan ambas partes teniendo esto pues vamos a buscar ahora hilo y aguja y vamos a empezar por la parte de abajo desde abajo aquí sacamos nuestra aguja volvemos a entrar vamos a dar seis puntadas dos tres cuatro cinco y seis empezamos por abajo y sacamos por abajo alamos vamos a dar varias vueltas y a terminar con un nudo o varios nudos también te voy a invitar que me sigas en las redes sociales facebook y tiktok para por ahí tener una comunicación más cercana teniendo nuestra pieza lista pues vamos a buscar la otra que ya la hemos planchado miren está más planchada y vamos también a coser en el centro de manera zigzag para unir las dos piezas yo voy a marcar el centro con esta pieza aquí si quiero puedo poner un poco de silicón para que se pegue aunque te digo no es tan tan relevante pero para darle verdad mejor acabado y ahora sí con nuestro hilo y aguja vamos a hacer igual pueden ser cuatro o seis puntadas siempre que sean pares yo le di seis puntadas y vamos a hacer lo mismo ala a darle varias puertas y a cerrar con varios nudos sin cortar el hilo voy a pegar aquí con un poco de silicón a las dos piezas la voy a unir y con el mismo hilo le vamos a dar varias puertas y también vamos a asegurar con varios nudos como ya lo hemos hecho esto le da mucho más seguridad a nuestro lazo ya casi está listo ahora vamos a buscar un rectángulo mucho más pequeñito aunque antes vamos primero a pegar la pinza montamos silicón y la pegamos y ahora si buscamos el rectángulo este mide 10 centímetros por 7 y vamos a doblar de esta manera como en tres partes montamos un poquito de silicón en las orillas para que se pegue y ya luego entonces pues volteamos damos vueltas y presionamos esto también igual podemos quemar las puntas para que no se deshilachen en esa misma punta vamos a untar un poco de silicón para pegarla debajo de la pinza y así cubrimos este hilo que está aquí le damos un mejor acabado cuando pase tu cinta del medio es bueno también ir acomodando cada uno de los lazos para que quede bien puesto en su lugar y para terminar pues juntamos silicón hasta donde presentamos que llegue pasamos por debajo de la pinza apretamos bien cortamos lo que sobra y sellamos otra vez con calor y ya estará listo nuestro hermoso un moño estilo coquet con tela miren qué lindo tiene un tamaño bastante razonable si lo quieres hacer más pequeño simplemente corta las medidas más pequeñas y este viene quedando de 17 centímetros por 22 aproximadamente o sea que queda un tamaño razonable si lo quieres te digo más pequeño corta lo más pequeño y miren qué bello y hermoso ha quedado si te ha gustado regálame un like también tenemos muchísimos otros estilos miren este lo hicimos en el vídeo anterior también tenemos este miren que chulo con tela de satín miren qué bella caída viene y esto también que igual con satín pero más pequeño y con perlas y este con cinta todos estos tutoriales de estos lazos están en nuestro canal de youtube y otros tipos más si no lo has visto te dejaré un enlace por ahí arriba y en la descripción de este vídeo y nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un like suscribirte a mi canal compartir con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo bye